Saludamos aquí a la Peugeot de la Chira 2009 de Anode Saludamos aquí a la Peugeot de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz Saludamos aquí a la Peugeot de la Paz Saludamos aquí a la Paz de la Paz de la Paz Saludamos aquí a la Paz de la Paz de la Paz Saludamos aquí a la Paz de la Paz de la Paz Saludamos aquí a la Paz de 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 la P Que me multe, a decir que me pido el coche y que me multe. Hay falaches, hay falaches. Escucho un momento. Me cago en Dios. A ver qué zona descarga, todo el mundo. Pero a ver, no me hay descarga de gente. No quiero que descargue mucha más. A partir de... Escucho un momento. Escucho un momento. Escucho un momento. No me cago en Dios, eh. Si la gente está borracha... Por qué coj*** me... Eh, foto, eso no lo voy a decir. Eh, eh, eh. Pero bueno, aquí es un tonto. Están grabando un vídeo, Glenn. No me llames tú. Llámame Lalo. Llámame Lalo. Nooooooo. All in your... No! Nooo! No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!